Papá no nos habla más, mamá no nos habla más, es un amor que nos habla que tú, tú, se quito. Ven y pregostar, solo un último momento, haz cuenta de mí, preste un poco conmigo. Papá no nos habla más, mamá no nos habla más, es un amor que nos habla que tú, tú, se quito. Ven y pregostar, en este ángulo de la muerte, donde nadie más sabe que tú, tú, se quito. Ven y pregostar, solo un último momento, haz cuenta de mí, presta un poco conmigo. Ven y pregostar, en este ángulo de la muerte, donde nadie más sabe que tú, tú, te pregostar. Ven y pregostar, en este ángulo de la muerte, donde nadie más sabe que tú, se quito. Ven y pregostar.